¡Loco! ¡Fu! 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 y va avanzando hasta la gloria que da con la presión y vos sabes que eso es historia pero no de esas que son buenas como el skinny cuando el médico te suena vos sabes mi hermano, te mejoras el oído y es una que por favor incrementes el fluido vos sabes que soy rechido y sabes que vos no estás de chino y no, gracias a mi chino porque si no te rompo la boca por aquí porque, guacho, andate de allá lo hacemos tranquilo, háganlo con manis es que de nosotros sabes que es un fanis bocas heladitas como lo hizo el warning voy ando en improvisación warning, tené cuidado a tu pecho ahora va a ir mi guarnición solamente vengo y te lo explico yo soy de la historia porque se la enseñan en la escuela a los chicos para mostrarte, amigo, ¿quién me va a enseñar? solamente vos diciendo, ya se indispone él se recolecta la rima que ya va recta no es de la colecta, pero vos te encamá con Konex entonces se te quita cuando te viene a mostrar solamente es mi amigo que ya se van yo vengo y te asesino la rima que ya combino estoy chino, cómete la patada de Chaki-chan no es de la rima que la rima va mostrando solamente amigo me considero un MC vos sabés que es así, se viene el frenesí tus ojos morados con la piña que va de brulí ¡tiempo! 3, 2, 1 ¡Pasa el signo!